Buenas, comenzamos con el primer repaso que se corresponde al tema números complejos. Tengan en cuenta que este repaso no pretende sustituir las clases teóricas y prácticas dadas durante el semestre, ni tampoco intenta abarcar todo el contenido temático de las mismas. Llamamos C el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, donde las operaciones de adición y producto están definidas de la siguiente manera. A los elementos del conjunto C se denominan números complejos. Es usual representar al complejo Z como un punto de coordenadas AB en el plano cartesiano y en este sentido se habla de plano complejo. El eje horizontal recibe el nombre de eje real y el eje vertical recibe el nombre de eje imaginario. A la coordenada A se denomina parte real de Z y se nota como RE de Z y a la coordenada B se denomina parte imaginaria de Z y se nota como IN de Z. Recuerden que ambas coordenadas son números reales. A partir de 1806, Arcand interpreta los números complejos simplemente como vectores en el plano. La longitud del vector o módulo o valor absoluto de Z se representa con la letra griega Rho y por Pitágora se puede demostrar que Rho es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. El ángulo en radianes, que se mide desde el semieje real positivo hacia el vector, se representa con la letra griega tita y se denomina argumento del número complejo Z. Por convención se toma como sentido positivo para medir ángulos en el sentido antihorario. Al conjunto de argumentos de un número complejo no nulo se representa como Arc de Z en minúscula y es igual al argumento principal más 2Kpi con K entero. Por tanto, conocido el argumento de un complejo, cualquier otro inferirá en un valor 2Kpi con K entero. El argumento principal es el único argumento que se encuentra en el intervalo abierto menos pi a pi cerrado. Recordemos de trigonometría que podíamos dividir el plano en cuatro cuadrantes que se nombran ordenados en sentido antihorario. El primer cuadrante incluye ángulos entre 0 y pi sobre 2. Aquí la parte real e imaginaria de un complejo son ambos positivos. El segundo cuadrante incluye ángulos entre pi sobre 2 a pi. En este cuadrante la parte imaginaria sigue siendo positiva, pero la parte real del complejo es negativa. En el tercer cuadrante los ángulos van de pi a 3pi sobre 2, siendo las partes real e imaginarias negativas. Y en el último cuadrante los ángulos van de 3pi sobre 2 a 2pi, cerrando una vuelta entera. En este cuadrante la parte real de un número complejo es positiva, pero la imaginaria es negativa. Los complejos con parte imaginaria nula, es decir, que se ubican sobre el eje real, se escriben simplemente como el número real a. Finalmente los complejos con parte real nula, ubicándose sobre el eje imaginario, se denominan imaginarios puros. Hasta ahora hemos visto dos formas de expresar o anotar un número de complejo zeta, la anotación cartesiana y la anotación polar. En la anotación cartesiana el complejo zeta se representaba como un par de reales a b, y en la anotación polar en donde veíamos a los complejos como vectores de módulo ρ y ángulo de separación con el semideje real positivo tita. Sin embargo, existen otras formas de expresar un número complejo que son muy útiles a la hora de operar. Estas son las notaciones binómica y exponencial. Pero ¿cómo pasamos de la anotación cartesiana a la anotación binómica? Para ello consideramos el complejo con parte real nula e imaginario igual a 1, que lo representaremos con la letra i y se denomina unidad imaginaria. Este complejo cumple que i cuadrado es igual a menos 1. Se puede demostrar que zeta es igual a re de zeta más i por la parte imaginaria de zeta. Por ejemplo, si queremos pasar el complejo zeta a 2, 3, de anotación cartesiana de anotación binómica, simplemente nos queda zeta igual a 2 más 3i. ¿Cómo pasamos de anotación polar a anotación binómica? El símbolo de dos líneas se denomina cis de tita y es igual a coseno de tita más i por seno de tita. Por tanto, zeta igual a ρtita no es otra cosa que el producto del módulo ρ por coseno de tita más i seno de tita. En consecuencia, para pasar un complejo de anotación polar a anotación binómica, simplemente hacemos ρ por coseno de tita para obtener a y el producto de ρ por seno de tita para obtener b. Por ejemplo, pasemos el complejo zeta 2, 3pi sobre 4 a anotación binómica. Observando que el módulo de zeta vale 2 y el argumento de zeta vale 3pi sobre 4, nos queda que a es igual a 2 por coseno de 3pi sobre 4 y b es igual a 2 por seno de 3pi sobre 4. Luego, para hallar estos valores de seno y coseno, simplemente lo que voy a hacer es interpolar en la tabla dada. Haciendo cuentas, se llega a que el complejo en anotación binómica queda menos raíz de 2 más i por raíz de 2. La interpolación se hace de esta forma. Veamos otro ejemplo. Queremos pasar el complejo zeta raíz de 2, 15pi sobre 4, a anotación binómica. Observen que el módulo de zeta vale raíz de 2 y el ángulo tita es 15pi sobre 4. En este caso se me imposibilita interpolar los valores de seno y coseno en la tabla, ya que el ángulo tita no se encuentra en la misma. Ante esta situación, lo primero que voy a hacer es sumar o restar n veces 2pi al ángulo tita, buscando de esta forma que este nuevo ángulo sí esté en la tabla. Observen que los valores de seno y coseno de este nuevo ángulo son los mismos que para tita, debido a la periodicidad de las funciones seno y coseno. Para nuestro caso, si hacemos la cuenta 15pi sobre 4 menos 2pi, el ángulo resultante es 7pi sobre 4. Este ángulo, si se fijan, sí se encuentra en la tabla, y por lo tanto puedo obtener los valores de seno y coseno, que van a ser los mismos que para 15pi sobre 4. Luego, haciendo cuentas, el complejo de notación binómica queda z igual a 1 menos i. Anteriormente vimos cómo pasar de notación polar a notación binómica. Ahora vamos a ver cómo pasar un complejo de notación binómica a notación polar. Para ello, vamos a usar la definición de ρ que era igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y para hallar tita, lo que vamos a utilizar es la función tangente. Por trigonometría se puede demostrar que tangente de tita vale b sobre a, en el caso obviamente que a sea distinto de cero. Si a vale cero, si estamos considerando el intervalo de 0 a 2pi, tita va a valer pi sobre 2, si b es positivo, y va a valer 3pi sobre 2, en el caso que b sea negativo. Veamos este ejemplo. Queremos pasar el complejo z igual a 1 más i en notación binómica a notación polar. Observen que ρ queda raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado, o sea, raíz de 2. Y para hallar tita utilizo la función tangente, como recién vimos. En este caso tangente de tita, que es igual a b sobre a, resulta igual a 1. Una vez que tengo el valor de tangente, lo que voy a hacer es ir a la tabla dada y buscar el ángulo que se corresponda con ese valor de tangente. Siempre me va a pasar que para un mismo valor de tangente se obtienen dos ángulos distintos. Para descartar el ángulo incorrecto, lo que voy a hacer es utilizar la interpretación geométrica. Es decir, grafico el complejo de forma de saber en qué cuadrante se encuentra y por tanto saber cuál es el ángulo correcto. En este caso, a y b son positivos, 2, el complejo se ubica en el primer cuadrante y por lo tanto tita va a valer pi sobre 4. Finalmente, el complejo de notación polar va a quedar raíz de 2 pi sobre 4. Observen lo que les comentaba recién. En esta tabla, si se fijan, está dividida en los 4 cuadrantes. Entre 0 y pi sobre 2 es el primero, de pi sobre 2 a pi es el segundo, de pi a 3 pi sobre 2 es el tercero y de 3 pi sobre 2, hasta el final, sería el cuarto cuadrante. Así que cuando voy a interpolar el valor de tangente de tita igual a 1 y obtengo dos ángulos diferentes, observo que se corresponden al primer y al tercer cuadrante. ¿Cuál va a ser el correcto? Bueno, una vez que grafico el complejo y observo que se ubica en el primer cuadrante, ya puedo cancelar este valor y decir que el correcto, el ángulo de tita correcto, vale pi sobre 4. Vamos a ver un último ejemplo para practicarnos con las notaciones. Queremos pasar el complejo menos 5 más i, que se encuentra en notación binómica, a notación polar. Noten que rho vale raíz de 26 y tangente de tita vale menos un quinto. Este valor de tangente no aparece en la tabla dada y por lo tanto no se puede interpolar tita. En este caso particular lo que se hace es despejar tita utilizando la función inversa de la tangente y además agregar, si es necesario, una corrección por el cuadrante en el que se ubica el complejo. Teniendo en cuenta esto, tita, en nuestro caso, va a valer arco tangente de menos un quinto más pi. Ese más pi surge de la corrección, ya que el complejo se ubica en el segundo cuadrante. Finalmente el complejo z, expresado en notación polar, va a quedar raíz de 26, arco tangente de menos un quinto más pi. Las correcciones que hablábamos anteriormente se resumen en esta diapositiva. Observen que si el complejo se ubica en el segundo cuadrante, a arco tangente de b sobre a le toque sumar pi, al igual que si el complejo se ubica en el tercer cuadrante. La tita va a ser igual a arco tangente de b sobre a más pi. En el caso de que el complejo se ubique en el cuarto cuadrante, la corrección es tita igual a arco tangente de b sobre a más 2pi. Esto considerando el intervalo total entre 0 y 2pi. Sin embargo, podría dejar expresado el ángulo tita en el intervalo principal, es decir, de menos pi a pi, en vez de utilizar el intervalo de 0 y 2pi. En este intervalo, en el intervalo de menos pi a pi, las correcciones que le tengo que hacer al ángulo van a ser diferentes según el cuadrante. En el caso de que el complejo se ubique en el tercer cuadrante, fíjense que tita va a ser igual a arco tangente de b sobre a menos pi. Y en el caso de que el complejo se ubique en el cuarto cuadrante, a diferencia del caso anterior, en este caso no tengo que hacer ninguna corrección. Tita simplemente va a ser arco tangente de b sobre a. Recuerden siempre de elegir un intervalo, ya sea de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Ahora vamos a ver en profundidad distintas operaciones que puedo hacer con los números complejos. La suma de números complejos ya la habíamos visto en cartesiana cuando dimos la definición. Sumábamos primer componente con primer componente y segunda con segunda. En notación binómica es simplemente directo. El producto de complejos en notación cartesiana también la vimos junto con la definición. Y en notación binómica sería la notación más sencilla para aplicar el producto porque tengo que hacer simplemente distributiva. En notación polar, el producto de los complejos ro tita, ro prima, tita prima, resulta en el producto de los módulos y el argumento del producto va a ser la suma de los argumentos. El cociente en notación binómica se obtiene multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador y luego hago distributiva. En notación polar me queda el cociente, va a ser el cociente de los argumentos y el argumento va a ser la diferencia de los argumentos. La diferencia del argumento del numerador menos el argumento del denominador. Otra operación es la conjugación. Observen que el conjugado número complejo es simplemente resultado de cambiarle el signo a la parte imaginaria. Por ejemplo, el conjugado del complejo a más ib va a ser a menos ib. En notación polar, si considero el intervalo principal de menos pi a pi, el conjugado de ro tita va a ser ro menos tita. Y si considero el intervalo de 0 a 2pi, el conjugado de ro tita va a ser ro 2pi menos tita. Geométricamente es el simétrico respecto al eje real. La otra operación importante es la potenciación. En notación polar, observen que simplemente es elevar a la n el módulo y multiplicar por n el argumento. Si quisiera hacer la igualación de dos complejos en notación binómica, lo que tengo que hacer es igualar las partes reales y las partes imaginarias por separado. En notación polar, ro tita va a ser igual a ro prima tita prima, si y solo si, ro es igual a ro prima y tita es igual a tita prima más 2kpi con k entero. Anteriormente habíamos dicho que la unidad imaginaria elevada al cuadrado resultaba menos 1. Sin embargo, podemos hacer distintas potencias de i. Por ejemplo, i a la 0. Todo número elevado a la 0 vale 1. O i a la 1. Cualquier número elevado a la 1 vale el propio número, o sea, i. i al cubo lo puedo ver como el producto de i cuadrado por i, resultando menos i. Fíjense que si hago i a la 4, que lo puedo escribir como el producto de i cuadrado por i cuadrado, eso me vuelve a dar 1. Y si hiciera i a la 5, que lo pueden ver como el producto de i cubo por i cuadrado, eso les va a dar i. Si hicieran i a la 6, menos 1. i a la 7, menos i. i a la 8, vuelve a dar 1. Si se fijan cada 4, voy obteniendo una recurrencia de las potencias de i. Consideremos la potencia i a la k con k entero. Podemos dividir k entre 4, considerando la recurrencia que recién vimos, y utilizando la definición de división, escribir k como 4q más r. Por propiedades de potencia, me queda i a la 4q por i a la r. i a la 4 vale 1, y 1 elevado a cualquier cosa resulta 1. Por lo tanto, un número i elevado a cualquier potencia entera k es equivalente a ser el número i elevado al resto de dividir k entre 4. Como el divisor es 4, solamente los restos posibles son 0, 1, 2 y 3. Así que el problema se simplifica conociendo las potencias de i a la 0, i a la 1, i a la 2 e i a la 3. Veamos este ejemplo. Si queremos resolver i a la 6 más i a la 104, lo que hacemos es dividir las potencias 6 y 104 entre 4. Los restos son respectivamente 2 y 0, por lo tanto, i a la 6 es equivalente a i al cuadrado, que vale menos 1, y i a la 104 es equivalente a i a la 0, que vale 1. Haciendo la suma, i a la 6 más i a la 104 resulta 0. En el caso que tenga potencias negativas, por ejemplo, i a la menos n con n natural, eso lo puedo escribir como 1 sobre i a la n. El 1 lo escribo como 1 a la n, y por lo tanto, por propiedad de potencia, me queda 1 sobre i todo a la n. Luego, si multiplico numerador y denominador por el conjugado del denominador, me queda menos i a la n, que se puede escribir como menos 1 por i todo a la n. Y por propiedad de potencia, me queda menos 1 a la n por i a la n. Vean que pasé de resolver una potencia negativa a una potencia de i positiva. Por ejemplo, si tuviera que resolver i a la menos 38, me queda menos 1 a la 38 por i a la 38. 38 es un número par, por lo tanto, me queda 1 por i a la 38. Y eso ya sé cómo resolverlo. 38 lo divido entre 4, obtengo un resto 2, i a la 38 es equivalente a i al cuadrado, o sea, menos 1. Por lo tanto, i a la menos 38 vale menos 1. Ahora vamos a ver la extensión al campo de los complejos de funciones ya conocidas en el campo de los reales, como es la raíz enésima, la función exponencial y el logaritmo. La raíz enésima de un complejo zeta es igual a rho a la 1 sobre n, cuyo argumento es tita más 2k pi sobre n, o sea, rho a la 1 sobre n por coseno de tita más 2k pi sobre n, más i por seno de tita más 2k pi sobre n, con k entero desde 0 hasta n-1. Es importante saber que las raíces enésimas se ubican sobre una circunferencia de centros 0,0 y radio rho a la 1 sobre n, formando un polígono regular de n lados. Por ejemplo, si quisiera resolver la raíz cúbica de menos 1, lo primero que tengo que hacer es identificar el complejo en el radicando y pasarlo a notación polar. Si paso menos 1 a notación polar, me queda 1 pi. Por lo tanto, el complejo raíz cúbica de 1 pi le puedo aplicar la fórmula de la raíz enésima, quedando 1 a la 1 tercio por coseno de pi más 2k pi sobre 3 más i seno de pi más 2k pi sobre 3, con k igual a 0, 1 y 2. Si k vale 0, observen que la raíz primera me va a quedar 1 por coseno de pi pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3, interpolando los valores de coseno y seno en la tabla, me quedan 1 medio más i raíz de 3 sobre 2. La segunda raíz es si k vale 1, me va a quedar 1 por coseno de pi más i seno de pi, o sea menos 1. Y la tercera raíz, si k vale 2, me queda 1 por coseno de 5 pi sobre 3 más i seno de 5 pi sobre 3. Interpolando estos valores de seno y coseno, me queda 1 medio menos i raíz de 3 sobre 2. Definimos la exponencial compleja de un número zeta igual a a más ib como e a la a más ib es igual a e a la a por coseno de b más i seno de b. En particular obtenemos la fórmula de Euler. Es decir, si a vale 0, e a la zeta es igual a e a la ib, esto va a ser igual a coseno de b más i seno de b. Esta fórmula es importante ya que establece una relación entre la exponencial compleja y las funciones trigonométricas. Observen que el módulo de e a la zeta es igual a e a la parte real de zeta, o sea e a la a. Por otra parte, la parte imaginaria de zeta, o sea b, pertenece al conjunto de los argumentos de e a la zeta. Es decir, en notación polar podríamos escribir e a la a, b. La exponencial compleja tiene la propiedad fundamental de transformar sumas en productos. Se puede probar fácilmente que e a la zeta más w, siendo zeta y w dos números complejos, es igual al producto de e a la zeta por e a la w. Además, la exponencial compleja no se anula nunca, ya que el módulo de e a la zeta, que es igual a e a la parte real de zeta, es un número positivo. Por otra parte, e a la zeta vale 1, si y solo si, zeta es igual a i por 2kpi, con k un número entero. Y finalmente, la igualación de dos exponenciales complejas se cumple si y solo si, w es igual a zeta más i doskpi, siendo k de nuevo un número entero. Por ejemplo, si queremos resolver esta ecuación que incluye una exponencial compleja, lo que podemos hacer es pasar a notación polar. Me va a quedar e a la a b igual a 1pi. Igualando en notación polar, me queda que igualo los módulos, e a la a igual a 1, por lo tanto, a vale 0. Y los argumentos van a ser iguales más 2kpi. Por lo tanto, a vale 0 y b es igual a pi por 1 más 2k, con k entero. La última función compleja que vamos a considerar en este curso es el logaritmo. Observen que el logaritmo de w, siendo w un número complejo, lo podemos definir como el logaritmo neperiano del módulo de w más i por el argumento de w más 2kpi, con k entero. Si quisiera obtener el logaritmo principal de w, se escribe con mayúscula, ese va a ser igual al logaritmo neperiano del módulo de w más i por el argumento principal de w. Observen que el argumento principal siempre está entre menos pi y pi. Por ejemplo, si quisiéramos resolver la ecuación z igual al logaritmo de menos 1, el módulo de menos 1 es 1 y el argumento vale pi. Por lo tanto, el logaritmo de menos 1 es igual al logaritmo neperiano de 1 más i por pi más 2kpi. Finalmente, el complejo z es igual a i por pi, todo por 1 más 2k, con k entero. Por último, vamos a ver un repaso rápido de cómo trabajar con polinomios en el campo de los complejos. Utilizaremos de forma indistinta los términos 0 o raíz de un polinomio p de z para designar a los números complejos z sub 0 pertenecientes al campo de los complejos que verifican que p de z sub 0 vale 0, es decir, a las soluciones complejas de la ecuación p de z igual a 0. Al igual que para polinomios reales, es fácil comprobar que para polinomios complejos se verifica el teorema del resto. Recuerden que éste expresaba que el resto de la división de p de z entre z menos z sub 0 es igual a p de z sub 0. Además, p de z sub 0 va a valer 0 si, solo si, p de z es divisible por z menos z sub 0. Ahora recordemos el teorema fundamental del álgebra. Existen en verdad muchas formulaciones equivalentes para este teorema, pero quizás la más usual es la que dice que cada ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos va a tener exactamente n raíces en el cuerpo de los complejos. Un teorema importante sobre polinomios de coeficientes reales dice que un polinomio de grado impar va a tener al menos una raíz real. Además, un polinomio con coeficientes reales que presenta una raíz compleja también va a presentar a su conjugada. Vamos a ver este ejemplo final. Queremos hallar las soluciones de la ecuación polinómica z a la 4 más 2 z cubo más 7 z cuadrado menos 18 z más 16 igual a 0 sabiendo que 1 más i es una de las raíces. Tengan en cuenta que como nos dicen que 1 más i es raíz y la ecuación polinómica posee coeficientes reales entonces ya sé que la conjugada, es decir, 1 menos i, también va a ser raíz de la ecuación polinómica. Conociendo estas dos raíces puedo terminar que el polinomio original debe ser divisible por z al cuadrado menos 2 z más 2. Este polinomio es simplemente el producto de z menos 1 más i y z menos 1 menos i. El resultado de la división es el polinomio z cuadrado más 4z más 13. Por lo tanto, lo único que me resta es hallar las dos raíces de este polinomio que también serán soluciones de la ecuación polinómica original. Para esto, como es una ecuación cuadrática, puedo utilizar la fórmula de Bhaskara. Otra forma para resolver este problema es simplemente bajar consecutivamente por Ruffini el polinomio original primero por 1 más i y luego por 1 menos i. Observen que bajando por Ruffini obtuvimos el polinomio z cuadrado más 4z más 13. Para resolver esta ecuación, igualada a 0 lo que hacemos es aplicar la fórmula de Bhaskara. Por lo tanto, z va a ser igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por 1 por 13 todo eso sobre 2. Haciendo cuentas y considerando que raíz de menos 1 es la unidad imaginaria nos queda que z es igual a menos 2 más menos 3i. Por lo tanto, las cuatro raíces de la ecuación polinómica son 1 más i 1 menos i menos 2 más 3i y menos 2 menos 3i. Bien, con esto terminamos el primer repaso. Así que cualquier duda que tengan recuerden consultar en el foro. Gracias por tu atención. ¡Gracias!